Lo que pasó para que, si usted se lo perdió, entienda lo que le estamos diciendo. Homenaje a Andrés Guardado, que cumplió 100 partidos con el equipo nacional. Aquí está este servicio que Oribe le deja al Chapo Montes, zurdazo, espectacular, y el gol de México. Abría las cosas el jugador de León con este buen disparo, con el sello de la casa, toda la zurda, y la pelota al fondo de las redes. Pero dos minutos después, la historia sería totalmente distinta para este hombre. Balón que se le alarga, va con todo por esa pelota, termina dándole una patada terrible a Segundo Castillo. Ese grito es desgarrador de Luis Montes, que se dio cuenta que se fracturó la tibia y el peroné, y en ese momento él sabía que su sueño en el mundial había terminado. Pero vean la pierna de Segundo Castillo, quien también se dañó los ligamentos y no estará en Brasil 2014. Después, Fidel Martínez le deja este recuerdito a Rafa Márquez, que lo termina pateando en los tachones. Y Rafa Márquez también iba al hospital. ¡Marco Fabián! Hacía un golazo al 69. Marquito que había entrado de cambio, con la efectividad que le caracteriza a Aldo en el disparo de media distancia. Ya es el sello de México, el tiro de larga distancia, esta vez sin ayuda del portero, como en el partido amistoso en contra de Israel, aquí sí un golazo de Marquito Fabián, y así han caído casi todos los goles del tricolor. Herrera para la Jun, la Jun con el centro, mal rechace, tiro de Gio, la pelota le pega al poste, y luego en la espalda del guardameta, autogol de Vanguera, sí, de Carambola y todo, pero igual cuenta 3 por 0, ganaba el equipo tricolor. Atención con la forma de defender el tiro libre de México, montón de gente ahí, y eso deriva en que el disparo de Valencia es desviado por Héctor Moreno, 3 a 1 ganó México, pero saben qué, hoy este triunfo...